Buenas tardes nuevamente licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en cabina de HCH Televisión Digital. Antes de comenzar con la noticia, queremos darle gracias a Dios y la gloria y honra hacia él por la salud de mi hijo y gracias a ese pueblo que estuvo doblando rodillas y podemos testificar que la oración tiene poder. Mi hijo está en un proceso ya de recuperación gracias a mi padre celestial y a usted amigo televidente que estuvo ahí pendiente con las oraciones y testificamos que la oración tiene poder. Mi hijo sigue en recuperación aún en cuidados intensivos. Bien, pasando a la información licenciado Eduardo, estamos con la licenciada, la vocera de la Policía de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la ciudad de La Ceiba, que en este día pues ha dado captura a dos personas por usurpación de tierra, nos dice la vocera de esta institución. Buenas tardes, así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, como parte de la operación Morazán 2 y en el marco de Fusina, informa que mediante una operación de vigilancia y seguimiento, esto en la colonia Las Delicias de esta ciudad, se le dio detención a dos personas en mayores de edad, uno de sexo masculino, la otra femenino, de nombre Rigoberto Ramírez Jiménez, de 30 años, y Luquín Iván y Abanegas Martínez, de 32 años. Ambos poseen orden de captura por usurpación de tierra, esto contra testigo protegido, por lo que en este momento ya los agentes los tienen ya ante los juzgados correspondientes. ¿Esta actividad continúa en todo el departamento, licenciada? Continúa en todo el departamento y en sintonía con los juzgados y el Ministerio Público, porque se están girando algunas órdenes de capturas que ante la efectividad de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se les están encomendando a ellos. ¿La vigilancia y seguimiento con los gestores senadores? También todos estos días en horas de la noche se han estado realizando saturaciones y operativos precisamente en estos barrios y colonias que están siendo liberados de maras y pandillas. Bien, esto es lo que tenemos que informar así rápidamente desde la ciudad de La Ceiba, licenciado Eduardo, con el apoyo en cámara de mi compañero Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, siempre agradecidos con Dios. Buenas tardes.